Señor, te damos gracias, Padre, por estar aquí esta tarde, porque nos has conducido, Señor, doblemente, Señor, a esta reunión tan preciosa y tan ámbita. Gracias por tu presencia y por la acogida que hemos tenido, Señor. Señor, estoy sumamente agradecido, Señor, a tu siervo, a los que han venido de fuera, al Pastor Ramón, a ti, tu Señor, y a todos los que están aquí. Gracias por que este es mi gozo, Señor, y es el gozo de la alegría que tú has producido en mi corazón para poder estar aquí en esta tarde. Señor, ojalá pudieras usarme, Señor, según la necesidad de cada uno que tenga, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Absolutamente no sirvo para nada. Ya lo declaro, Señor. En el que tu gracia es la que hace todas las cosas. Espero que cuando se vaya anunciando tu palabra, Señor, que tú cojas la mente y el corazón de todos los que más te no llenen. Oh, Padre, Señor, y a todos los que muestran la vida. Y a todos, Señor, para que sea tu palabra la que llegue al corazón sin el fosilidad humano, sino que sea tu palabra la que llegue con la unción de tu Espíritu Santo. Transformando y llenándonos de nuevos proyectos y nuevas expectativas. Tu palabra nos puede hacer cambiar nuestra situación. Gracias. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, que Dios os bendiga a todos y a cada uno de los que sois. Amén. Estoy muy contento de estar aquí con nuestro hermano López, que está aquí. Te adoramos, Rey. Y es una bendición del Señor que Dios me haya permitido estar aquí esta tarde. Contamente con Ramón y con Tito y con todos vosotros. ¿No se oye? Bueno, pues ya va a dar los hermanos como puedan. Y la verdad es que nuestro corazón rebosa de alegría. Yo ya estoy bendecido. Amén. Yo le decía al Señor, Señor, más que bendecirlo yo a ellos, ellos me van a bendecir a mí. Y gracias por lo agradezco de todo corazón. Veo tantos amigos por aquí que nombrar a cada uno, pues, pero que a todos los llevo en el corazón. ¿Amén? Amén. Bueno, yo no soy cantante, no soy danzarín. Quiero que me pongáis esto bien, con un poquito de miel, ¿vale? Sí, yo soy un siervo del Señor que a la edad de 13 años me llamó el Señor y no he salido a hacer otra cosa que servir a Dios. Oh, Jesús. Yo soy un excelente predicador. Ya os lo digo de antemano. Pero sí, yo os puedo decir. Sí, yo os puedo decir que mi primera iglesia la llevo en con 14 años. Y desde entonces, solamente he estado en mi casa un año, fortuitamente, a la fuerza. Y que todo es bueno y necesario. Amén. Amén. De lo demás, pues, puedo contaros muchas cosas que... que han pasado por mi vida y que posiblemente solamente son cosas del Señor con una persona que tiene un trato. No me enorgullezco de nada, solamente de servir a Dios donde Él me ha mandado. Amén. De tener una familia y una esposa maravillosa y unos hijos extraordinarios que nunca me han puesto impedimentos para nada. Qué bueno, Dios eres, Señor. Amén. 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 Nada más. Te adoramos, Señor. He servido al Señor donde sea. Y lo que no nos importa aquí es vivir. Lo que más importa es lo que Dios quiere con cada uno de todos nosotros. Amén. Amén. Así que no estéis callados, que yo soy muy tímido. Mi alma te adora. Y cuando hay mucho silencio, pues, no lo paso muy bien. Se me traba la lengua. Soy un gitanito que nació en una cueva. Entonces, lo paso fatal cuando hay silencio. Te adoramos, Rey. Pero si me dais confianza... Amén. Amén. Vamos a... No tenéis prisa, ¿no? No. La verdad es que yo, con todo lo que he visto ya, digo yo, ya sé para lo que he venido, para ser bendecido por medio de los hermanos. Es la pura verdad. No te morreró. No sé qué hora es. No sé si os molesta estar mucho tiempo, poco tiempo. Bueno, pues, podéis aguantar un ratito. Amén. Pero que yo lo vea de verdad, de corazón, ¿vale? Amén. Tal vez que yo me sienta un poquito bien, que me sienta a gusto, ¿vale? Gloria a ti, Señor. Tengo... Tenía en mi mente muchas cosas para deciros. Claro, como llevo tantos años, pues, se me han cruzado muchos pensamientos. Pero lo importante no es decir lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera deciros a vosotros. Amén. ¿Les parece? Amén. ¿Sí? Amén. Yo creo que Dios tiene una palabra para todos vosotros. Amén. Amén. Y lo voy a hacer desde la más humildad posible, no tratando de mostrar mis valores, que no tengo ninguno de verdad de corazón, sino de intentar de acercarnos a algo que va a venir. Gloria. Toca, maestro. No, 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 no temas de tocar, ¿vale? Que yo te daré un euro luego. Me y más. Si ustedes lo creen, si ustedes lo creen, tienen que decir amén. Si no lo creen, no digan nada. Dios no va a trabajar con lo viejo y anticuado. Dios va a trabajar con una renovación generacional. Dios no trabaja nunca con lo que no se renueva. Dios trabaja siempre con lo que se renueva cada día. Amén. ¿Estáis? Amén. Una iglesia renovada no es una iglesia que danza. Una iglesia renovada no es una iglesia que grita. Una iglesia renovada es la que continuamente vive en la presencia del Dios. Aleluya. No queremos una iglesia divertida, sino una iglesia convertida. Amén. Amén. Dios que se vea. Entre el equilibrio de la diversión y de la conversión es el religioso se divierte, el convertido se la goza. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Más que diversión en un culto necesitamos conversión. Amén. Yo no sé ustedes, pero a lo mejor yo estoy un poquito mal de la cabeza. Yo observo que gente que nos hace bien, que nos hace bien a veces, son gente inconversa. Vaya. No me explico bien, ¿verdad? Les he oído cantar en los cultos y luego veo la vida que tienen por fuera y son inconversos, pero a nosotros nos hacen bien cuando cantan. No hay que confundir los dones con habilidad. Hay gente que tiene habilidades, pero no tiene dones. El don es un regalo de Dios. Que aún se dio, se lo regala a personas más inconversas del mundo. Muy bien. Se convierte en una habilidad. Pero eso no es lo que debemos de buscar en las personas. Y si estáis de acuerdo, vosotros aplaudís. Toca, maestro, que yo necesito oírte para inspirarme. No necesitamos buscar dones. Dios va buscando personas de cambio. Gloria a Dios. Amén. Por tanto, antes de entrar en el mensaje, dile al que tienes a tu lado. No te preocupes por los dones. No te preocupes. Preocúpate a tu ser mejor persona. ¿Qué tal sabes? Amén. Eso me ha hecho bien. Dios, se acerca Jesucristo a la Tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y yo. Tengo que gritar aquí para que ustedes tengan algo. No les voy a gritar, yo no. Así no les molesto. Ustedes no me molestan. Jesucristo se acerca al planeta Tierra de una forma grande. No tengo tiempo para hablaros del secreto internacional y las políticas internacionales que están abriendo a la luz de la palabra. Y que precisamente estamos en los umbrales de la última generación. Porque el 14 de mayo de este mes precisamente se hace una generación de que Israel fue Estado. Y la Biblia dice que no pasaría esta generación sin que todo esto aconteciera. Muy bien. El 14 de mayo se fue a celebrar la independencia del Estado de Israel y por eso Ronald Trump ha decidido proclamar la ciudad de Jerusalén como Estado judío. Y eso no se ha hecho nunca. Y se están acelerando todos los estados proféticos y están abriendo señales tanto en el calendario lunar como en el solar. Saben ustedes que el calendario gregoriano o el calendario nuestro no es igual que el calendario lunar. El calendario lunar viene a través de la Biblia. El calendario solar es una cosa que bien nos impusieron a nosotros. Y todo lo que está pasando con los suítas, chiítas, con el imperio otomano y con la franquicia de Turquía. Que otra hora fuera el imperio otomano fue derrotado en el 37 por los lores de Gran Bretaña. Y que ahora están entrando dentro de un califazo y también están firmando tratados de paz y están tratando de hacer el templo. Cosa que ya Ezequiel lo dice en el capítulo 48 del libro de Ezequiel. Es un avance de todo lo que venía. Antes, hace 10 años, no podíamos predicar esto. Lo predicábamos visualmente porque lo visualizábamos posiblemente el que más sabía. Pero ahora podemos predicarlo con propiedad porque lo estamos viendo que se están cumpliendo las profecías. Y todas las coordenadas bíblicas están entretejiéndose dentro de la palabra de Dios. Y no va a haber nada que no vaya a ocurrir que Dios no lo tenga todo controlado porque Dios lo tiene todo controlado. Es decir, yo no voy a gritar mucho, pero ustedes si lo creen, ustedes van a aplaudir. Dios tiene controlado hasta tu casamiento, hasta el día de que te casas, hasta el día de tus hijos, 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 hasta el día de tus hijos. Hay veces que Dios permite ciertas cosas en ciertas personas de nosotros, pero nunca jamás es para matarnos, es para hacernos mejores. Nunca olviden eso. El fuego está preparado para el oro, no para destruirlo, sino para convertirlo en una buena joya. A veces Dios nos tiene que probar a fuego porque a veces hay impureces en nuestros corazones, pero es para hacernos mejor. Hasta eso lo controla Dios. La medida del fuego que te toca, hasta eso lo tiene que controlar Dios. Dios controla tu respiración hasta tu mirada controla Dios. La prepulsión con que respiras, el diástole y el sístole de tus ventrículos y de tus auriculares extinternas, lo controla Dios. Hasta los gemidos desarticulados de tu alma, hasta la última lágrima que corre por tu mejilla que nadie puede interpretar porque no hay polígota que pueda interpretar una lágrima. El Dios del cielo ya las está clamando y las está poniendo. ¡Aleluya! ¡Ven y adiós! El lenguaje de Dios es tan grande, espero que ustedes aplaudan aquí. El lenguaje de Dios es tan grande que cuando nosotros no sabemos interpretar un llanto, no hacemos caso de él, lo tiramos. Como Agar tiró a Ismael, ¿saben? Todas las iglesias carnales no saben interpretar los llantos de los espirituales. Y por eso los tiran en el desierto. No saben el futuro que les nace. Y claro, como son carnales, solamente quieren verse al lado del patriarca. Porque no hay cosa más grande que tú te pongas al lado de un patriarca. Y es lo que te hace. Agar, una carnal no vale para nada. Una iglesia espiritual sabe separar lo carnal de lo verdadero para que cojan la violencia. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a Dios! 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 Y es el bien. Cuando Agar tira al niño, Agar no llora, Agar no quiere ver. No quiere ver al niño como se muere. Solamente quiere la comida de Abraham. El nombre de Abraham. La tienda de Abraham. Hay gente en la iglesia, y discúpenme que sea tan directo, yo he venido no para agradar a nadie. Sino para deciros una palabra que tengo de parte de Dios para vosotros, señor Max. ¡Amén! Hay gente que se conforma con venir a la iglesia y tener el nombre de Dios en ellos. Vivir en la cabaña de Abraham, tener el pan de Abraham. Pero cuando realmente a Dios les dan la responsabilidad para crear futuros, la nueva generación, no saben cuándo lloran, no saben lo que les pasa. Y entonces lo único que ocurre es que se marchan, las tiran al desierto, ¡pah! y ya no valen. Y una iglesia que no llora no recupera a nadie. No sé si me habéis oído bien. No, no me habéis oído bien. Gente que no recupera es que no tiene sensibilidad en el corazón, no puede llorar por nadie quien sufre. Y esos no pueden recuperar a nadie. La gente que tiene sensibilidad es la que puede llorar por otros. Muy bien. Porque les importa la responsabilidad. ¡Amén! Y voy a decir una palabra para mayores de 18 años. Tú no digas nada porque si a lo mejor te molestan. Pero a ver si tú lo dices. El único que fue capaz de llorar por nosotros es porque tiene una sensibilidad enorme, fue Jesús. ¡Amén! ¿Sabes por qué? Porque le interesaba más tu restauración que su popularidad. ¡Amén! Aquí vamos a entendernos. ¡Vale! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Una iglesia que no tiene sensibilidad, nada pueden hacer en su propio, no hay futuro de generación. Voy a predicar un mensaje comprometido, complicado. A lo mejor me criticáis. Estoy hecho a que me critiquen. O sea, que no me importa. No me importa lo que la gente piense de mí. Lo que me importa es lo que yo pienso de mí, lo que Dios piensa de mí. Y lo mejor que una persona puede tener es tener paz con su propia conciencia. Que los demás opinen otra cosa, es igual. Tú en paz con Dios. Y si eres inocente, aunque te metas entre leones, de los leones te sacará Dios. Un calor. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero claro, sé que es un tema controversial, es un tema para mayores de 18 años. Y yo me voy a atrever, porque vosotros sois mayores de 18 años, ¿vale? Esto es para tener buenas en el pecho lo que lo voy a predicar. Voy a predicar de Jesús. No voy a predicar un tema fuera de lo normal. Quisiera predicar otra cosa, pero el Señor me dice que no. Y yo quiero ser noble del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¡Amén! Voy a hablar de un futuro generacional. Si ustedes no lo creen, pues nada, no digan nada. Pero si ustedes lo creen, aplaudan. Porque no voy a obligarles a decir amén, porque está muy lejos y entonces alguien se queda fónico. Pero aplaudid, es bueno. Bendecido el nombre del Señor. Gloria a Dios. De antemano diremos que necesitamos un futuro generacional, porque hay personas que nacen en el templo, pero son como los hijos de aquí. Son corruptos y están dentro. No lo dije bien, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir otra vez. Son hijos de padres, de sacerdotes, que le consienten toda la clase de pecados. Pero a la hora de juzgar a Ana, son los primeros que apuntan con el hielo. Porque es muy fácil ajusticiar a quien no te toca, nada. Es muy fácil. No tienes sentimientos, ajusticias a quien no te toca. Pero a quien te toca es más fácil taparlo. Y hay personas que están naciendo dentro de nuestros templos, porque son hijos de sacerdotes. Y cuando yo digo hijos de sacerdotes, no digo hijos de predicadores. Todos somos sacerdotes. Sacerdotes viejos, que nos hemos hecho viejos con el tiempo, nos hemos adaptado a la religión. Y sí, sí, sí. Están naciendo. Y sabemos que nuestros hijos no marchan bien. Y es la nueva generación que tiene que gobernar a Israel. Pero nosotros solamente regañamos. Pero no quitamos. Sin embargo, lo que necesita Israel es una Ana dispuesta a llorar en el templo. Una Ana que traiga un futuro generacional. ¡Ah, qué poquito! ¿Lo van a enseñar, Mara? Un futuro generacional, gloria a Dios, que sea provocado por la relación de comunión con Dios y con ella. Que sea una mujer que llora por un futuro generacional, por algo que tenga que convertir, que gobernar. Bendecido el nombre del Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! No, necesitamos una pernina, una iglesia pernina que se conforme con los diéticos que tiene y que se come de vez en cuando un chuletón de cordero. Se acabó ya el culto. Me como un mensaje, luego al culto. Luego vengo al templo y luego al culto. Y me conformo con lo que tengo. ¡No! Yo no me conformo con los diez vestidos que tú me das, cercano. Ni con el mejor zapato que tú me das, cercano. Ni tampoco con la parte proporcional. No vivo de tu espiritualidad. ¡Ah! Vivo de mi comunión con Dios. ¡No! Si os voy a decir una cosa carácter, ustedes aplauden. Hay gente que vive solamente de la espiritualidad, del líder que despastorea, del sermón del líder que tienen, pero no tienen una vida de comunión íntima con Dios. Y se conforman con lo que hay. Ya no hay más, pues ya no hay más. Pero ojalá este que sea como algo. ¡Gloria a Dios! No solamente quiero tus zapatos, ni tus regalos. Predicador, quiero tener comunión con Dios. ¡Gloria a Dios! ¡A ver! ¿Me dejáis que se os perdique con libertad? ¡Amén! ¿Me confiando, no? ¡Amén! ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Amén! Si estáis muy serios, más serios yo soy yo. Pero si estáis amenos como estáis... ¡Grande eres tu Señor! Lo que no te guste, pero no. ¡No, Padre! Pero posiblemente algo terrible. ¡A ver! De tantas cosas. ¡A ver, Dios mío! Tínense bien, hermanos. ¡Ay, sabéis! Cada etapa de la Biblia se ha patrocinado a través de sus líderes. Cada uno de vosotros sois líderes en vuestra propia casa. Decidme una cosa, humanamente. ¿Usted se cree, perdonadme a las mujeres con mucho cariño, no, eh? Y los hombres mayores también. ¿Usted se cree que un hombre es un hombre porque tenga hijos? No. Hasta los moros de la calle de Nemejos. ¿Por eso es un hombre? Para ser un hombre tiene que ser una construcción muy exacta. Es de más. Cuando vinaron a Jesucristo, fijaros bien, aquí les voy a decir una palabra que ustedes espero que aplaudan porque es un elogio turístico. Pilato estaba hecho a ver hombres de guerra, hombres que morían por un ideal. Hombres que eran generales. Pero a esa clase de hombres se les llamaba el antroporescos. Es decir, no son hombres cabales, se parecen a la brilla, pero son antroporescos. Pero el hombre antroporos no se había buscado todavía en la tierra. Sin embargo, cuando Pilato vio a Jesús, le dijo, he descubierto el verdadero antroporos. Este es el verdadero hombre que son copias todos de él. Era tan sumamente cabal, que cuando le golpeaban, no era capaz de echarle la culpa a nadie. Aceptaba su culpa. Sin tenerla alguna. Sin tenerla alguna. No me decía que mal me están comportando. Ahora eso sí me supo mal. Porque un bravucón como Pilato le dijo, a mí no me trae que te digas cosas. No sabes que yo tengo poder para quitarte la vida. Y para que tú tienes poder contra mí. Lo pico del pueblo. Si yo te acepto es porque mi padre está permitiendo que tú me pegues. Al permitir mi padre que tú me pegues, estoy permitiéndole a Dios con su autoridad que tú levantes tu mano contra mí. Y acepto tu golpe porque tiene permitido por Dios. Si no, una docena de ángeles venían y te fulminaban rápidamente. Le decido sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no se reveló jamás contra el lancopón? ¿Por qué no se reveló nunca contra la cruz? ¿Por qué no se reveló jamás contra los claros? Esto es para mayores de 18 años. Porque sabía que lo que le estaban haciendo no era un producto de la imaginación humana ni de la maldad humana. Era un producto de la permisividad de Dios para poder salvar a Zaragoza. Y digo, si yo no acepto el plan de Dios, ¿cómo Zaragoza se puede salvar? Ellos son malvados y hasta la maldad de ellos la convierto yo en misericordia. ¡Gloria a Dios! Porque si ellos no me pegan, mi sangre no salta. Y aprovecho la maldad suya para que mi sangre salte. Y si salta mi sangre, entonces la va a Zaragoza. ¡Pongas maldito a Jesús Cristo! No le falta a Dios, por favor. ¡Pongas maldito! ¡Pongas maldito! Tira el que tienes a tu lado. Tira el que tienes a tu lado. ¡Hasta de los palos saca beneficio! hasta el que te golpea saca beneficio porque te diré una cosa y esto espero que aplaudas el que te golpea no sabe hacer otra cosa la criatura pobrecito solamente sabe pegar palos no sabe hacer otra cosa pero el que aguanta es el que sabe sacar lo mejor que tiene ¿cuántos están de acuerdo en que necesitamos una nueva generación? un relleno generacional ¿cuántos? ¿cuántos? ¿están de acuerdo? si no estoy de acuerdo no me atrevo a predicar pero si estáis de acuerdo me atrevo a predicarlo ¿de acuerdo? ¿cómo puedo ser un nuevo un nuevo ser un nuevo ámbito de futuro generacional? ¿cómo puedo ser? ¿cómo me puede usar Dios? mil ustedes en todas las épocas del mundo en todas las en todas las de la época de la tierra el Señor siempre hermanos introdujo hombres con relieve de renovación para poder traer al pueblo a Dios porque me voy a quitar la capa si así no veo a nadie o si al paso se enfadra es muy fácil hacerse religiosos es muy fácil aceptar el culto el culto es maravilloso cuatro niñas que cantan cuatro niños que cantan y cantan maravillosamente predicadores que tienen una versanidad en los labios y una liturgia y una forma de exponer que los escoman en el ambiente son artes el arte de la predicación es como el aire cuando se pega la beca del peregrino te empoba te ensalta te embereza y encima de todo se va a pincheradas del espíritu y con algunas pincheradas de la sangre de Jesucristo en los labios de un predicador te sube te sube te sube la virulina te hace navegar por expansiones misteriosas hasta en la conciencia recóndita de todo otoño aquí nace la primavera cuando un predicador predica con esa ilusión y con esa maradura hasta el traje donde le dio gana de vivir cuando escuchó la voz de Jesús estando aquí muerto habló Jesús y hasta cómo hablaría que le dice si ese habla me levanto yo mi alma daba a Dios y nosotros muertos dirían yo quiero moverme también aquí no te llamo tú a morir tú ahí porque hermanos no se levantan todos los que oye el tabó sino a todos los que Dios se ama solamente Dios tiene propósito con aquellos que Dios se ama estamos dentro del misterio de Dios estamos dentro del plan realizable de la violencia de su futuro gente y de su muerte te adoro Dios mío Señor Jesús ustedes maravillosos inigualables hemos subido a la nube vamos a bajar nuestra tierra ahora te adoramos Dios Abraham ¿qué? eres un hijo de la promesa eres un relevo generacional si tú crees yo te voy a bendecir es más te voy a decir una cosa que es si aprendamos a leer la Biblia yo sé que es que vosotros sabéis leer mejor que yo pero no lo dice la Biblia serás serás una bendición no lo dice la Biblia y muchos predicadores lo decimos no por maldad sino porque lo decimos no dice eso la Biblia le dice serás bendición donde quiera que vayas no una porque una persona puede ser una bendición en el martes y una maldición en el miar por eso ¿no entiendes? pero quien es bendición es bendición todos los días y la que tienes de tu lado Dios te ha llamado a ser bendición no una bendición amén amén me quito las cajas y que ustedes me perdonan ¿no? hay gente que son bendición por temporada son como turistas son los turistas del culto hay un buen predicador vengo de turistas culto son la bendición del turismo y luego se va el turismo y se acabó la bendición pero hay que irés bendición lunes, martes, miércoles cuáles, viernes todos odia su nombre odia su nombre amén Dios ha tratado a hombres para que traer una nueva generación escuchenme bien a lo mejor nos llevan un minuto sin explicarme lo que yo quiero deciros para vosotros ¿vale? ¿me aguantáis? a ver si os molesto me lo decís ¿vale? que no os me intenté molestar fíjense bien Dios trajo a José maestro toca acaso Dios no es soberano ¿con quién hablo yo? ¿hablo con la Pilarita o con los de la Iglesia de Zaragoza? amén alguien que sea campechal y que sea familiar ¿vale? que no son insultos ¿hablo con la Pilarita o con la Iglesia de Zaragoza? ¿acaso Dios no es soberano? solamente unas amén otros no lo dicen porque se enfadan porque tienen el monopolio de la Iglesia pero Dios no se lo da amén ¿acaso Dios no es soberano? amén ahora si no te enfadas si Dios es soberano Dios escoge a quien le da la gana y a quien quiere amén ¿sí o no? amén yo no sé Jacob ¿por qué te enfadas? papá Jacob yo no sé Rubén ¿por qué te enfadas? ¿por qué eres el primogénito? y tú de mí ¿por qué te enfadas? ¿por qué eres el segundo? y tú de mí ¿por qué eres el tercero? y tú Zabulón porque eres el cuarto y tú Isaacar porque eres el cinto te enfadas porque ha cogido al muchacho José y lo ha metido en el proyecto de la generación nueva en vez de animar el proyecto de Dios como Dios no cuenta con vosotros tampoco servís para hacerlo crecer sino que lo queréis matar bueno yo voy a decirlo yo voy a decir de otra forma y espero que ustedes aplaudan toda persona que nace en la iglesia y no se renueva no acepta una forma nueva de generación y va en cuenta de lo que Dios levanta y no se renueva aplausos aplausos por favor aplausos 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 y eso no lo que tienes a tu lado Dios me llevó para algo más No, gloria a Dios Y si no es así Ustedes se pueden marchar a la calle Pero Dios, dile a que Hermana, dile a la cara que tienes a tu lado Dios no te llamó solamente para casarte Para tener hijos Para cuidar a los hijos Hacerte vieja y sacado No, aquí tampoco te llamó para eso Para ser niñoro no Y Dios te ha llamado para cambiar el mundo Para ser una vez que quieres Tu pueblo y tu pueblo y tu iglesia Aplausos, buenos días Gloria a Dios ¡Vamos! Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vas a decir un gloria a Dios Como a un amén como yo lo diseño por España La Biblia dice, y lo digo casi categóricamente Como lo dice la Biblia Dice, ¿cómo se caerán las murallas de Jericó? Maestro, toca Y te tocaréis la toncata del carnero ¿Cómo la pago? Aquí, dice no Eso es como tú quieres A tu capricho no caiga su gloria Pero hombre, a ti No A tu capricho no Tiene que ser a mi voluntad Y como es tu voluntad, señor Y la voluntad de Dios será ¿Tocáis así? Para mí Vamos a decir una vez que sea un patricho Vamos a decir una vez que sea un patricho Coge aire en los pulmones, ¿eh? Acelero, cuándolo Y vamos a hacer una vez como él quiere Y cuando caigamos esa vez Piensa en el muro que te está impidiendo la victoria En el muro que te está impidiendo avanzar En el muro que te está impidiendo ser más estricto A más a él Una Coge aire en los pulmones, ¿eh? Y te reprende todo duro Que te mete ahora una derrota Está aquí Dios esta noche Con carnet de llenar La unción de Dios está aquí esta noche La unción de Dios se levanta La unción de Dios se muere La unción de Dios viene cambiando A todos los demonios que vengan contra la iglesia de Paragoza Para que pocos, todos los demonios que vengan contra la iglesia de Paragoza Sean todos Se quebranzamos Y necesitamos una nueva generación Amplausos fuerte a Dios, por favor Maldita Dios Yo te leo para que puedas bendecir al pueblo Amplausos fuerte a Dios Amplausos fuerte a Dios ¿Para qué no tienes otra bendición para mí? Ah, que tú solamente quieres una bendición. Es que yo he cogido a José para que sea bendición. Con los que quieren solamente una bendición, les espera un desierto. Para ti el desierto es aún. Para José, los graneros llenos para que sea de bendición. Dios cogió a Nehemiah para que trajera una nueva generación. ¿Y qué hacían los...? No sé si me estáis escuchando, no lo sé. ¿Pero qué hacían Nehemiah? ¿Tenían habilidades? ¿Eran hombres como reyes? ¿Eran hombres provocadores de fe? ¿Fueron héroes de la fe? Que me lo diga alguien porque yo no lo he leído en la Biblia. ¿Eran grandes filósofos? ¿Eran fantachones como Sansón? ¿Eran sábios como Salomón? ¿Eran guerreros como David? ¿O como Geneva? ¿Tenían habilidades? ¿Eh? ¿Caramba, diganme ustedes, ¿sabes? No, 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 no. ¿Esta es Nehemiah? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Hombres en el proyecto de Dios? No hay que confiar, solamente hay que ir por ahí a decir aleluya, estoy descondicionado Hombres en el proyecto de Dios Si os voy a decir una cosa y perdónenme si les explico esto No necesitamos ni tus habilidades ni tampoco tus dones No son necesarios para enamorar esta obra Necesitamos hombres que sean el proyecto de Dios para esta obra Que sabes lanzar me parece bien, que sabes en la Biblia me parece bien Pero tus habilidades no sirven para enamorar esta obra Necesita Dios, hombres de proyecto que Dios te diga He decidido en nombre del Señor Ya lo dijo el Señor, no me dijisteis vosotros a mí, yo sí a vosotros ¿Y qué hicieron? Mientras muchos se conformaban en ver a Jerusalén Ellos sacrificaron lo que tenían Palacios, amistades No tenían nada Pero eran hombres que iban a cambiar una generación Mi alma alaba a Dios Mi alma alaba a Dios Amén Y perdónenme, ¿lo puedo decir con gracia, sí o no? Amén Es que no me dan confianza, no lo digo Amén ¿A que se instale ya? Madre de mentira Es que si mi mujer fuera como teña No te la daría a Dios porque estarías en el infierno No lo mires lo que Dios lo que da Valora lo que Dios que da Valora lo que Dios que da Valora lo que Dios que da No traspases el límite que te va a cobrir No lo traspases No tendrías que te porque sigas el portachón de tu alzón Vas a salir siempre y osa de todas No Vendrá una madrida que te dormirá Amén Y te robará No voy a salir como antes No, no, no Estás confiando en tus músculos, ¿no? Estás confiando en tu hombre, ¿no? Y hay gente que está confiando en los músculos de su religión Está confiando en los músculos de sus años Voy a salir el ojo, ¿no? Una iglesia carnal rompe a los espirituales Hoy es necesario romper la iglesia carnal Y que no hay una iglesia espiritual El cantor es el más fuerte, mi amor, por favor Gracias, Señor Gracias, Dios Mira al que vienes a tu lado No te crees tanto como te crees No te crees tanto No te crees tanto ¿Que contó Dios con Sansón? Claro No te crees tanto Era el hombre que iba a traer una nueva generación Hasta llegar donde yo quiero llegar Tengo que plantearos el tema, ¿vale? ¿Cuántos quieren ser hombres de generación nueva? Ah, valero Qué bien, volvándome la mano Ya de qué estáis entendiendo O me estoy explicando bien, mejor dicho Amén ¿Cuántos quieren ser una nueva generación? Amén ¿Amén? Una nueva generación es la generación que tiene problemas en su matrimonio Y que no lleva cuatro gitanos para que rompan el matrimonio Eso no es justo Te adoramos, Señor Una nueva generación es la generación que tiene problemas en el matrimonio Llevan cuatro gitanos y dice Ya te dejo para toda la vida Y eso es pecado Una nueva generación es la que acepta las normas de la palabra y dice No te puedo dejar Porque dice la Biblia que no te puedo dejar Es más importante que enganza Porque dice la Biblia que no nos podemos dejar Y aquí no podemos dejar aconsejar con cuatro personas que no se han convertida Tenemos que venir a la ley de Dios Y a decir una cosa A las hermanas no te da miedo Pero a las hermanas no te da miedo Es hora que nos gobierne la autoridad de la palabra Y no me entres sin propensas Un aplauso para Dios, por favor Suerte es para el Señor Amén Dile al que tienes a mi lado Tu matrimonio tiene arreglo Si yo no tuviera un Dios de arreglo Me iría corriendo a ti Tu matrimonio tiene arreglo Tu vida tiene arreglo Tu juventud tiene arreglo ¿Quién? Mira, voy a decir una palabra para mayores de 18 años ¿Quién dijo que Sara no le va a ganar a mí? ¿Quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Los religiosos No se vieja No vale para nada No se vale para nada Lo delicioso dice eso Dios No Si yo visito la sala Eres aquí en la luz Da luz un hijo Todo es recuperable En las manos de Dios Amén Todo Amén Hoy Dios te quiere recuperar Todo Todo No hay matrimonio que se frustre No hay joven que se deprima No hay mujer ansiada Que se venga en un rincón Y que no valga para nada Dios cuenta con todo Y a decir una palabra para mayores de 18 años Y voy a saltar A ver Ya tengo medio siglo ¿Vale? Ya tengo medio siglo Y seis nietos Voy a saltar A salto A ver La viuda de selecta de Sion No se acordaba a nadie De ella Pero Dios la tenía en su memoria Y le dijo No le mando el profeta a nadie Porque nadie sabe cuidarlo Eso es para salir llorando Que pena Que Dios tenga que llevarse a profetas A tierras extrañas Porque en Israel No haya gente buena Que sepa cuidar Un pecado profeta Eso es para ayudar Que Dios tenga que preparar Gente extraña Porque en la casa Haya tanta envidia Que el profeta Dios se lo tenga que llevar Yo digo en esta noche Señor No te llevas a nadie A ti En Zaragoza Hay una persona Hay una iglesia Santa Que puedes venir Con confianza Te voy a decir otra cosa Si te aplauden aquí No tienes que sacar En las venas Por favor No le bota esto Que ya verás Lo digo sí o no ¿Sabes por qué Jesús nació en la casa De María Y de José? Primero porque José No se mosqueaba nunca Segundo porque José No era envidioso Sabía que el que naciera Mejor que él Y tercero Porque María solamente Era una sierva Del rey Que tenía que recibir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora lo voy a decir al revés Y si te aplauden lo tienes ahí La ven aquí ¿Sabes por qué Dios no permitió Que naciera Jesús En la casa de Herodes? Y cuando fueron los papos A visitar Dijeron ¿Dónde está el rey? Dijeron ¿Qué rey? Soy yo No, no, tú no ¿El que ha nacido? No, no ¿Por qué no permitió? ¿Lo digo yo? Porque entre otras cosas Herodes No le podía confiar La vida de él Como el primero Le haremos generacional Porque mató a su hijo Mató a su madre Mató a su nieto Y mató a su abuela Para que no naciera nadie Con aspiraciones al trono Porque él se creía exclusivo Así hay iglesias Que como no toleran Que otros Ya no están Pueden tener el relevo Se atrocien contra los demás Intentando matar a quien sea Por eso no nace Lo verdadero En tu vida Y eso te puede confiar Lo verdadero Porque no podemos ser Asesinos de futuros Sin embargo En el pesebre Las purgas No le tenían envidia Tú me has creado Y los reyes No le tenían envidia Fueras el rey Y José y María Decían Esos reyes La nación de nosotros Pero es el rey Nosotros nada Instrumentos es el rey Y no todos los posibles Porque crecieron Hermanos Necesitamos hacer Todo lo posible Para que crezca El verdadero de Dios En el Señor ¿Veis? Amén ¿Sí o no? Amén Que muy fuerte Aleluya Aleluya ¿Cómo era? Cuando todos se arruinaron ¿Me queda tiempo? Amén Cuando todos se arruinaron Y hubo el puente histórico Eso que venían los macabeos Eso os comentaré Que yo sé que lo soy En los macabeos Aparecieron Lígonos apócrifos Lo digo Me quito las razas Y no sé si alguno Fue un cerceño ¿Vale? Que si Susana Iba con el dragón Que si Ben Estaba por allí Por la montaña Que si el otro Iba en la nube De Heili Que así Dice el Señor He visto un sueño El otro Pues yo he tenido Otro sueño Son los libros apócrifos ¿Saben por qué? Porque Dios te ha ido Habla 450 años Y cuando Dios no habla Se inventa uno Lo que dice Aleluya 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 ¿Habéis oído bien? ¿Habéis oído bien? No, no, no me he oído bien Yo sé que si no habéis oído Pero lo voy a decir de otra forma Basta ya Sueños Que rompan la Biblia Es que yo siento Lo que tú sientes No está de acuerdo con la Biblia No es cierto La Biblia tiene toda la razón Aleluya Gloria a Dios Vamos a evitar ya la emoción Vamos a vivir con fe Amén 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 De acuerdo Amén Amén Le toca nacer a Jesús Cuando no hay palabra Saben los apócrifos Los líos Seguro canónicos Que no están registrados Porque no son canónicos No por la espalda del espíritu Son aventuritas espirituales De algún predicador filosofando A la sombra de la jurisprudencia Del mandamiento Pero sin tener la esencia de la doctrina Y sin tener la esencia de la existencia De la naturaleza del Padre Ahí está Yo pienso Yo creo Yo digo Y a mí que me importa lo que tú creas Lo que tú digas A mí lo que me importa Es lo que dice la palabra de Dios La palabra cambia La palabra cambia La palabra revoluciona Y al malo a Dios No sé si ustedes dicen amén a eso La palabra revoluciona A veces nos jarramos por un coro Que a veces es espiritual Pero que otra vez nos llega el sentimiento Y no nos cambia Porque un coro que llega el sentimiento Te revoluciona Y sigues fumando Y sigues estafando Y sigues maldiciendo Y sigues tomándote el pacto Sin hablarle a tu suegra Ni a tu primo Ni a los otros Ni a los otros Ni a los otros Necesitamos la palabra Que cambie Que cambie la vida Que cambie a los relevos Que no hace más Aplausos bien fuertes Que Dios por favor Con fuertes Con fuertes Se para el Señor Aplausos bien fuertes 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 Si os voy a enseñar A una forma de aplausos ¿Sabes por qué La Biblia dice que a mí le dice pueblos todos, batid las palmas, es mítico. Pero os voy a enseñar una forma de aplaudir. Cojar el dedo índice. Somos niños, hágalo. Háganlo, acá va. Oiga, oiga, oiga. Gotitas, gotitas. Ahora con razón. Más gotitas. ¿Eh? Con los tres. Tanto, pita. Con la palma que le va a dar un amigamiento. Un cumplimiento de amigamiento. Necesitamos llegar al cumplimiento del amigamiento. No a la gotita, ni al cumplimiento de la grandeza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos de fuerza, Dios! ¡Aplausos! ¡Aplausos de todo demonio que nos haga vivir en la fequedad! ¡En el poco de nuevo! ¡Nos matizó! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo no sé si tú lo siento. ¿Os digo una cosa? Ramón, lo siento, lo voy a decir con tu permiso, y lo digo, va muy fuerte, pero como os considero tan altos, os voy a decir verdades almas, la samaritana, la Samari, estaba en el pozo de Jacob. Se acerca Jesús, la nueva generación, y Samari es la vieja iglesia que se adapta al formalismo del pozo del patriarca. ¿Eh? ¿Qué dices, tío? Colega, ¿qué no sabes? ¿Que judíos y samaritanos no se llevan bien? ¿Eh? ¡Ah! ¿Y tú eres la que bebes del agua del papa del pozo del papa, Jacob? Yo todos los días con mi cántaro al punto, todos los días. Yo todos los días con mi cántaro, ya. ¿Y bebes todos los días del agua del pozo del papa, Jacob? No, todos los días. ¿Y no perdonas a los judíos? ¡No! ¡Sigo más adelante! ¡A ver! ¡A rebalar, eh! ¡A rebalar! ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú me pidieras a mi agua, yo te daría un agua, que cambiaría esa estupida mierda por el recuerdo duro. Y hablarías y perdonarías. Perdónenme una cosa, me iba a caer porque no veo. Perdónenme, ¿cuánta gente está en culpa perdiendo y le tiene odio a otros y no se habla? ¿Cuántos? ¡Pero bien igual el pozo del papa, Jacob! Cantan danzas de los veinte, ya tengo cincuenta años, y mira cómo danza. Cantan danzas, pero a mi suelo no la quiero. A mi cuñada, a un pelupe, a la otra paloada. ¡Agua del pozo, Jacob! ¡No queremos! ¡Queremos el agua de la vida! ¡No recuerdas tuyo, por favor! ¡Muy bien! ¿Lo dijo? ¡Ale! ¡No, no, hay que llegar con suerte! Si, si, no... dicen a mí no lo digo. ¿Lo dijo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dame de tu agua! Me llama a tu marido porque yo hablo con las autoridades primero. ¡Tan muy suertecillas, chamari! No, 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 no. Si no me dicen, amigo, aplámenos. Me está muy suertecillas, chamari. Hay iglesias que están demasiadas sueltas. No se someten a la autoridad divina. Hacen lo que les da la cara. La digo, la digo, la digo, la digo, la digo, la digo, la digo. ¡Sí, amigo! Es que aquí mandan los samaritanos, que están en el clan de los samaritanos. Y cuando hay clanes de samaritanos dentro de las iglesias, es que no hay una autoridad definida. Hay grupos que mandan en las iglesias, que se creen los dueños de las iglesias, porque son clanes, dice la Biblia de Jerusalén, son los pandilleros de las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay retornos de la autoridad verdadera. Enganchaban juntos, pero en esta tarde el agua de Dios, se quiere liberar de toda autoridad que no sea legal. ¡Aciende, aciende esto! Y si no aplauden, no tiene sangre en la oreja. Llama a tu marido y dice ella, no tengo marido. Y dice el Señor. Cinco lobitos. Cinco lobitos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no lo he entendido todavía, ¿verdad? Lo he dicho así creyendo para que ustedes lo entiendan. Las iglesias como Samari no reconocen la autoridad verdadera de Dios. Por eso tienen muchas cabezas en la iglesia. Y hasta que no se acuelan todas las cabezas que no sean la cabeza de Dios, no salta el agua que salta para que haya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo digo? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si no puedo no lo digo, ¿eh? ¡Samari! ¿Vienes todos los días aquí al punto? ¡Marcan! Todos los días hago por cántaro por el agua. ¡Cueva, tuena, granizo! Yo soy fiel a mi cultico del pozo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ese agua que hace contigo? Hombre, no puedo ver a los judíos. Me necesito tener cinco maridos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Porque el pie enganchado al pozo! ¡Si te engancharas a mí, a la nueva generación! ¡No! ¡No tendrías tantos maridos! ¡Ni tendrías que venir con el cantarijo! ¡Hoy me vacío! ¡Mañana que me lo tienen! ¡Mañana vacío! ¡Mañana que lo ven por mí! ¡Mañana que tomejado! ¡Mañana que le he pegado a otro con un hierro! ¡Pasado que estoy muy unirte! ¡El otro para allá! ¡Se acabó, hermanos, la iglesia religiosa! ¡No te cantes al pozo de la religión! ¡Enganchate a Jesucristo! ¡Mañana que el cual había! ¡La iglesia religiosa! ¡Viva la iglesia religiosa! ¡Aplausos! 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 ¡Mañana que tiene 8 años! ¡Aplausos! 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 Me refiero, me refiero. Ya digo casi una hora. Otra más. Suen maravillosos, de verdad, de corazón. ¿Has visto otra hora más? Una otra otra. Maestro Dópez, por favor. ¿Cuántos quieren ser una nueva generación? Sí. Si quieren lo decís con un formiguerí ¿Cuántos quieren ser una nueva generación? Sí. Algunos me están cuarteando como no veo. Para mí, soy simpático todos. Porque a lo mejor no veo. Pero algunos están diciendo... ¡Aleluya! ¿Qué más reprenda Satanás esta noche, hermanos? Que es una forma de sacar un poquito de humor y de sacarte un poquito de sonrisa. Solamente. ¿Quieres ser una nueva generación? ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! ¡Claro es lo que pasó! Y me voy a fijar en el gran líder que fue Jesucristo. Vamos a ver lo que dice. Para ser una nueva generación. ¿Qué dices de mí, Señor? ¿Ves? Aquí quiero leerlo a ti. Para ser una nueva generación, Antonio, lee el evangelio de Marcos primero. Y dice... Bueno, ¿saben qué? Que Mateo lo presenta como rey, ¿no? ¿Eh? ¡Amén! Es que lo primero que presentamos son nuestros títulos. Siempre presentamos nuestros títulos. Dios justo. Mateo lo presenta como rey. ¿Eh? Marcos lo presenta como más humano. Gracias a Dios, si aquí entendéis esto que lo entendéis, eso os lo haréis. Necesitamos que detrás de un título de Dios haya un nombre humano. ¡Bueno! ¡Aleluya! La gracia de todo esto es que Dios siendo divino para entendernos somos humanos, y nosotros somos humanos queremos hacernos divinos. Como que no pecamos nunca, que somos inestimables. ¿Que eres humano? Amén. Y un título que no tenga humanidad no sirve para nada. Se los voy a demostrar y mis palabras me ofrendan. Los mayores títulos los tiene un ser que no es humano, Satanás, pero es un demonio. Muy bien. Jesucristo, siendo humano, no eres el grande de los títulos que tiene, sino la gran humanidad que tuvo para morir con todos sus hermanos. Escucha esto bien ahora, ¿eh? Te viene fuerte ahora. Marcos lo presenta como siervo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Rei, hombre y siervo! Amén. 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 Todo el mundo quiere ser rey. Sin ser humano, sin ser siervo. Pero los reyes queremos ser todos. Pero ahora, si ustedes escuchen bien lo que dice la Biblia, es digno de admirar. Dice Marcos, principio del evangelio de Jesucristo. ¡Ay! De verdad que me gustaría tener la sinfonía del claro de luna de Beethoven aquí, para descifrar este texto. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Todos se fascinan cuando se presenta a Jesucristo como rey. ¿Como hombre? ¿Como siervo? Por favor. Pero Marcos dice, en el principio antes de ser rey, en el principio antes de ser humano, en el principio antes de ser siervo, hay que ser hijo. No me he explicado por eso y no lo pueden captar mejor. Antes de tener todos los títulos, la nueva generación tiene que ser hijo. ¡Sí! ¡Sí! Me voy a atrever a decir unas cosas y es que no sé si se os estoy haciendo daño o si se os estoy haciendo mal. No lo sé, no es mi intención. Pero hay gente que ministra la palabra sin ser hijo de Dios. Hay gente que canta porque son cantantes, pero no son hijos regenerados. Hay hijos, hay gente de iglesia, que viven de años, pero son el producto de la religión, pero no han sido regenerados. Y para cambiar la generación, primero hay que nacer de nuevo ser. ¡Sí! 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 ¿Tú te crees que de hijos predicadores ya son convertidos los hijos? Dios, permítenme que los nietos de Moisés eran idólatras y Moisés era el más grande. Y de los hijos de Samuel no los hicieron como gobernantes, y Samuel era el mejor. Señor, la santidad no se hereda. Cada uno tiene que tener un encuentro personal con Dios. Y si no es así, que luego me corrija, ¿vale? Que yo siempre me someto a los santianos, aunque llevo veintitantos años, de responsables y todas esas cosas. ¿Qué tiene que ver eso? ¡Pero hermanos! Escuchadme bien. Escuchadme bien. Es que el niño se tiene que poner en el piano, porque es hijo del fulano. Y la niña se tiene que poner en el codo, porque es la hija del mengano, del rompeantano, que lleva tanto tiempo, pero si la niña solamente ve, te le novela bien y te le novela más. Y los niños cuando tocan, dejan de tocar, se van a la discoteca cada vez que le da la gana. Sobre el producto de la religión de los padres, porque le obliga. El nacimiento de nuevo no es obligatorio. El nacimiento de nuevo es involuntario. Un aplauso de fuerza a tu Dios, por favor. Y eso es lo que tienes a tu lado. Sé que nos os gusta esto, pero es necesario realizarlo. Necesitamos una generación nacida de nuevo. Hala, venga, decírselo. Díselo que tienes a tu lado. Ahora tienes. ¡Eh! La consuegra. Ahora tienes la oportunidad en el canse. Díselo. Necesitas una fuerza de nuevo. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. ¿Se os cuente una cosa graciosa? Amén. 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 y tu hijo no sabe buscarla a mí y tanto le insultó que ya no se pudo parar si es tu hija que no sabe freír ni sabe la voz ni sabe atender y yo hermanos el culto yo vi que aquello se estaba calentando hermanitos en la iglesia del señor estamos saliendo del culto tranquilicos en una casa y yo era un crío y tu hija no que es tu hijo no que es tu hija no que es tu hijo hermanos yo no sé lo que pasó pero aquella fiera tarántula despiedadamente con sus tentáculos se quiso agarrar a los costitos finosos que tenía encima de la cabeza su consuelo y no pudiéndole atrapar el frontal se tiró a agarrarle en la nuca y ya las manos de la gitanilla y ya tiraron déjame escorro y yo hermanos el culto hermanos la iglesia que no ha grabado el señor contarle hermanos que nos separamos y me dice el pastor respon quédate para la vigilia y yo válgame Dios y yo pásate la vigilia ahora hijo véname para la vigilia ahora que sí hay que sanar y yo ponte por las casas y sanar que no mejor que me quede con él con ojo y viene que el niño se sienta ahí en la batería y nadie le dijo que no se tenía que sentar era una máquina religiosa me gustaba tocar era un patriarca de allí a ver quién le quitaba el cascabel al gato nadie le dice nada y en un silencio la consuela la sale profetizando Ramón mío y le dice oh te dice el señor saca los manos dice tuerta porque está la puerta de un ojo dice tuerta que te conozco cállate nadie se creía ni el tambor ni la profetía tampoco ¿por qué? porque eran máquinas de religión no eran gente regenerada de nuevo necesitamos en la iglesia gente regenerada por Dios no me he puesto Dios por favor